Dios te bendiga, Dios te bendiga, te habla tu amigo y hermano Rafael Polanco en este precioso momento una cápsula educativa, cápsula educativa y para en esta ocasión vamos a tomar el libro de Lucas, el libro de Lucas capítulo 15 verso 16, el libro de Lucas capítulo 15 verso 16 dice de la siguiente manera y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba a cuando un latinoamericano alguien que vive en suramérica centroamérica américa latina norteamericana américa escucha la palabra algarroba inmediatamente se conecta con ese árbol que produce una un fruto que llega entre 12 a 18 pulgadas y hasta 20 pulgadas de largo es negro y no es cometible no es cometible y en nuestra cultura ese el producto de ese árbol se le echa a los cerdos de hecho los cerdos se lo comen pero no es que les gusta mucho es una pieza negra y dentro de la pieza tiene como una chapa y esa chapa está envuelta con un con un nestal y ellos se comen eso ahora cuando nosotros estamos estudiando la biblia nosotros tenemos que entender que la biblia no fue producida ni escrita en nuestro continente en nuestro pueblos ni bajo nuestra cultura es decir que lo que es algarroba en suramérica o centroamérica o américa latina es muy posible que no sea algarroba en medio oriente explico cuando usted conoce la cultura del pueblo para cual se escribió es mucho más sencillo usted estudiar la biblia vamos a mirar el panorama completo el hijo pródigo el gato todo lo que tenía y después de gastar todo lo que tenía se arrimó ante un hacendado donde le pagaban un jornal y él era el administrador de los cerdos o sea él era responsable de la limpieza de agua de comida para los cerdos ahora este texto que acabamos de leer el verso 16 dice algo que te debe de llamar la atención porque dice que él deseaba llenar su vientre de las algarroba que comían los cerdos pero nadie le daba es decir que el administrador al que le dan toda la comida o el que tiene que buscar la comida para darle a los cerdos él ahora quiere comer de lo que los cerdos comen pero dice que nadie le daba a él pero tú eres el administrador usted es la persona responsable de cuidar los cerdos como es ahora que usted está exigiendo o pidiendo que alguien le dé cuando usted mismo puede administrar dale a los cerdos y usted también coger para usted algo como que no no está conectado aquí porque si yo soy el que administro este lugar pues yo no tengo por qué pedirle a nadie porque lo que está aquí está a mi despensa yo lo puedo usar esa parte ahí es un poquito complicada ahora cuando usted visita el moderno estado de israel y específicamente comienza a caminar por los campos de la de la palestina como le llaman yo hay un lugar que se llama el monte carmelo el monte carmelo es un lugar pinstoreco es un lugar muy de mucha espiritualidad es un lugar donde los hebreos tienen una gran conexión con su creador es el lugar donde la historia bíblica dice que que el profeta elía hizo el gran desafío contra los ochocientos cincuenta profetas de del rey acá y de su esposa cuatrocientos de uno y cuatrocientos cincuenta de otro y dice que ahí elía lo venció lo venció y después ordenó que fuera el degollado ese lugar que no es tan alto no es tan alto pero usted puede divisar completamente de ese lugar mirando hacia el este todo lo que es el valle de jerez el valle de almagedón se nota esa planicia terrible de ahí arriba en ese lugar hay una estatua del profeta elía con una espada en la mano y un falso profeta debajo de su pie una estatua gigante de más de catorce pies de altura entonces en ese mismo lugar en ese bosque que hay allá arriba en el carmelo hay muchos arbutos y entre ellos está la algarroba pero la algarroba del monte carmelo es un arbuto que produce una una vaina o sea una especie de una de una bichuela pero el envase como doble de una bichuela o sea que llega entre cuatro a seis pulgadas por media pulgada de ancho esa es la algarroba entonces la algarroba que hay en el monte carmelo o la algarroba del medio oriente es totalmente diferente a la algarroba que hay en centro y suramérica y américa latina o sea son dos algarroba diferentes cuando usted está leyendo la biblia y usted encuentra la palabra algarroba pues usted si es de este lado del mundo pues usted va a pensar en la algarroba de este lado del mundo y por lógico la algarroba de este lado del mundo no se consume no se come es solamente para echarle a los cerdos pero la algarroba a la cual se refiere la biblia en medio oriente este producto cuando lo cosechan que se pone amarillo siempre está verde pero cuando ya está maduro se pone amarillo pues lo cosechan lo abren le sacan el producto de adentro y el producto de adentro con ese producto producen una harina para hacer pan con ese producto producen una alguna especie de chocolate en polvo y en barra producen mantequilla de hecho producen siete productos comestibles hacen ello específicamente los árabes y los judíos con la algarroba pero con el producto de adentro ahora que hacen ello con la cácara bueno la cácara de la algarroba efectivamente se la echan a los cerdos así que a lo que le daban al hijo pródigo era la cácara de la algarroba y la cácara de la algarroba no se consume lo que se consume es lo que tenía la algarroba adentro que es riquísimo yo comí unas galletas de algarroba riquísimas en jerusalén entonces lo que el hijo pródigo quiere no es comer la cácara de la algarroba que el mismo le echaba a los cerdos lo que el hijo pródigo desea anhela es comer del producto de las algarrobas eso es lo que el desea comer del producto de las algarrobas no no de la cácara de las algarrobas espero que entienda la biblia hay que estudiarla dentro de su contexto cultural y geográfico lo que una cosa es algarroba en suramérica centroamérica américa latina esa misma cosa no es algarroba en medio oyente de hecho tenemos siempre que buscar lo que dice la biblia y conectarnos con lo que es en la cultura y en la grafía donde se escribió la biblia no con la nuestra no con la nuestra bendiciones bendiciones la algarroba la algarroba lo que dice la biblia